¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con el nuevo desafío, el último de la semana, Yosa de Duendes Fiestero, vamos a traer dos masitos buen ardo y el vernes vamos a traer todos los mejores masos por Winray para ya completar el desafío, todo lo que son las fichas y como no, si hay algún estandarte o alguna recompensa buen arda, ¿vale? Chicos, tienen por aquí arriba también los mejores masos para gran desafío de esta season, 60 masos increíbles, con las nuevas cartas, como no, la Maldición Duende, Máquina Duende y Demoledor Duende, que ya saben que son las cartas protagonistas de esta temporada, ¿vale? Junto a la Reina Duende, claro que sí. Gente, vamos a traer los mejores masos, tenemos dos masitos interesantísimos, ya los tenemos por aquí, sería Yosa Fiestera con Bombardero Evo, Tronco Terremoto Maldición Duende, Bowli, tenemos Demoledor Duende y Máquina Duende, recuerden que pueden, aunque no la tengan, de hecho, como ven, en este huequito yo no tengo la Máquina Duende, en el desafío sí te van a dejar jugarlo, ¿vale? Y como segundo maso tenemos, Mago Evo, que va a ser una carta fundamental, junto al Bowli, si la quieren, tienen Príncipe, que también va a ir muy bien contra esa Máquina Duende, la Yosa Fiestera, con Terremoto prácticamente, la Aniquilas, por lo tanto, el Terremoto muy recomendado, el Demoledor y la Máquina Duende nuevamente, ¿vale? Aquí hay muchos cambios, gente, pueden poner una Excavadora de Duendes, si les gusta jugar más agresivo y con una Win Condition, pueden poner, como digo, una Excavadora por los Duendes, en este caso por la Maldición Duende, yo lo que no quitaría nunca es el Tronco y el Terremoto, ¿vale? Pueden poner una Flecha si quieren, aunque yo, la verdad que con Maldición, Terremoto y Tronco es súper, súper bueno. Chicos, ya saben, vamos a jugar una partida con los dos masos, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida, vamos a darle caña, ya tenemos el masito por aquí copiado, así que vamos con la primera partida, gente, ya saben, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado, chicos. Por cierto, gente, mañana venimos con un vídeo Buenardo, no sé si hoy va a haber doble vídeo, un vídeo de Squad Buster por la tarde, ya que ha habido nueva actualización también, con nuevos personajes y nuevas cositas, pero no lo sé, gente, a lo mejor solo subimos este y ya en el resto de la semana vamos a empezar en este caso con Squad Buster, perdón. Vamos a darle caña, tenemos por aquí el Bomber ahora, Terremotito por aquí para esa chocita y, chicos, podríamos incluso tirar por aquí un tronquito para que no nos haga mucho más daño, ¿vale? Cuidado con las cartas como la choza porque si la dejan pegar en la torre, la verdad que es una bichilla que pega bastante, ¿eh? Vale, vamos con calma, gente. Las personas van a llevar seguramente mucho Caballero Evo, ¿vale? Mucho Mago Evo, mucho Caballero Evo, el Bowling puede estar muy bien también, pero, como digo, lo más normal es que al final te lleven cartas de este estilo. Lo voy a jugar más o menos defensivo en el principio, a ver qué más lleva por aquí el compañero y a ver si el Mago no me pega. Vale, no me pega, perfecto. Y así, oye, podemos sacarle partido a nuestra chocita. Ya ven cómo brilla, ¿eh? Ya ven cómo brilla por ahí, está increíble, la verdad. Vamos con Demoledor Duende. Dejamos esa chosa por ahí. No sé si el rival no tiene hechizo para la chosa que puede ser nuestro compañero. Por cierto, mira, sí que tiene, sí que tiene. Tiene venenito. Como digo, nuestro compañero que tiene, se llama Lechuga Fresca. El nombre, vamos, cuanto menos Buenardo. Y vamos a darle caña por aquí para ver si podemos hacer daño con nuestro bichillo. De hecho, gente, ya que va a ser, van a tirar en este caso muchas dagas por ahí, vamos a darle caña y si podemos, amigos, vamos a tirar por aquí ahora un terremoto y como no, seguramente vamos a tirar un Bowling por el lado izquierdo, ¿vale? Mira, no vamos a hacer nada porque eso lo va a defender más o menos todo por ahí. Y en principio, chicos, lo que sí que podemos hacer es, bueno, de hecho no, mira, lo vamos a dejar así también y que gaste el veneno me va a venir súper bien. Por lo tanto, perfecto, gente, está muy bien, ¿vale? Eso sí, tiene seguramente el Mago Evo. Es lo más probable, amigos, así que cuidadito porque va a ser una carta complicada. Vale, a ver qué nos tira por aquí. De momento gasta Barbaril. A nosotros nos sirve. Y aquí, gente, si podemos sacarle... Madre, a ver, el Bowling me ha movido al Caballero. No me lo puedo creer. Bueno, está bien, va a hacer daño también. El Bowling que me ha movido por ahí al Caballerillo. Pero bueno, no pasa nada, amigo. Está bien, maldición duende por aquí para que el Mago se convierta en un duendecillo y por lo menos tenga que defenderlo. Estoy liqueando porque quiero ver lo que hace el compa. Si tiran, en este caso, la choza, ahí está. Por eso no quería volverme loco, gente. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a esperar un poquitito hasta que más o menos podamos usar el tronquito. Perfecto, buen tronco porque así podemos llegar a hacer muchísimo daño ahora. Genial. Y no voy a volverme loco, amigos. Vamos a ir con calma, ¿vale? Terremoto por aquí. Tenemos el Bowling. Tenemos maldición duende. Por lo tanto, como digo, no les aconsejo que se vuelvan demasiado locos. Ya que con el Bombardero Evo y algunas cartas vamos a sacarle mucho rendimiento a todo lo que viene siendo este desafío. Vale. Vamos a usar la máquina duende que llevamos ya, gente, tiempito sin usarla. Vamos a darle caña por aquí. Voy a tirar el veneno si gasta el veneno. Ahí está. Nos vamos con todo, amigos. Nos vamos con todo, pero vamos a tope. Vamos a ir por aquí con Demoledor y, gente, nos vamos también con el Bowling, ¿vale? Vamos con todo ya por aquí porque ahora sí que puede ser un ataque bastante prometedor. Vamos con maldición duende. Vale, genial. Y voy a gastar por aquí el tronquito más que nada para convertir todo lo que podamos en duende. Y ahora sí ya pues vamos a ganar la primera partida, ¿vale? Partida sencilla, partida que hay que ir con calma, eso sí. Hay que irla madurando poco a poco, pero la verdad que el mazo, gente, es una auténtica maravilla. Problemas que tiene el mazo, chicos. Los problemas pueden ser quizás las tropas aéreas, un globo o alguna cosita. Sí, es verdad que tiene lo que viene siendo la chosa de duendes, ¿vale? Pero en general vamos mal contra la maldición duende un poco. Y algunas cartas, quizás el cohete de la máquina duende, pero no vamos muy bien contra tropas aéreas. Si quieren cambiar, como digo, ahora que vamos a jugar con el mago, pues ya verán que se nota un cambio tremendo. Pero es verdad que perdemos al goalie, ya como ustedes prefieran, ¿vale? Barajen ahí las posibilidades. Así que chicos, nos vamos con la segunda partida. Vamos a darle caña por aquí con nuestro mago Evo. Como digo, podemos jugar, si quieren jugar más agresivo, podemos jugar con una excavadora de duendes, con win condition. Yo lo estoy jugando sin win condition porque realmente tampoco te hace falta. Al final estamos jugando con cartas que van a ir muy bien en el desafío. Y como digo, no creo que nos haga falta del todo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es a opinión personal, gente, como ustedes prefieran, ¿vale? Vamos con duendecitos para distraer un poquito por aquí. Y ahora vamos a colocar, gente, en cuanto podamos nuestra chocita. Eso creo que nos va a impactar, claro que sí, compañero. Vale, y cuidado, ¿eh? Tiene ahí chocilla. Eso sí, podríamos defender aquí si tira algo. No sé, mira, vamos a dejarlo así. Ya que va a ser una máquina duende, pues ya hemos hecho muchísimo daño. Y con esto está más o menos defendido, por lo tanto, nos va a ir muy bien, gente. Maldición duende que, bueno, no me parece tampoco tan tan buena, pero esto ya es a opinión personal. Claro que sí, ya lo saben. Y vamos a tirar por aquí un tronquito para empezar a hacerle daño por aquí a nuestro bichillo preferido, ¿vale? Ok, a nuestro recolector. Ahora sí que vamos a hacer daño. Vamos a esperar un poquitito, gente. No nos hace falta ya. Ya esto va a ser torre, por lo tanto, perfecto. Pero no vamos a complicarnos la vida. Y el terremoto, en principio, yo lo voy a seguir usando en la chosa, ¿vale? Aún así, no sé si se va a rendir el compa. Puede ser, porque la verdad que lo hemos pillado en braguillas. A ver qué hace por aquí el compañero, porque tenemos, la verdad, que un buen mazo contra el suyo. De momento sigue jugando, y eso es buena noticia, porque significa que no se rinde. Y a mí me gusta la gente que no se rinde, compañeros. Claro que sí. Chicos, vamos a esperar un poquitito. Tiraremos por aquí nuestro terremoto. En principio, con la máquina duende, podríamos llegar a hacer un buen apañito. Y el mago, la verdad, que va súper bien contra este tipo de cartas. Por lo tanto, podríamos tirar por aquí una máquina duende, ¿vale? Tiene espíritu de hielo evo, que no está mal, pero a mí no me convence demasiado. Ahí nos va a hacer un poquito de daño, pero nada del otro mundo. Y aquí, eso sí, tenemos que tirar unos duendecillos para que no nos siga impactando por ahí. Madre mía. Pues tenía que haber tirado los duendes de la otra línea, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo ha pegado esos cohetes? Aún así, no tiene nada que ver lo que pegan esos cohetes con los que pegaban, ¿vale? Hace poquito, ya saben que ha sufrido un nerfeo la máquina duende, bastante grande. Y es que los cohetes pegaban una barbaridad, ¿no? Lo siguiente, era una locura increíble. Bueno, vamos a darle caña, gente. Estamos usando poco la maldición duende, así que vamos a darle caña. Maldición duende. Y nos vamos con la máquina. Yo creo que el compa se ha rendido porque ha visto que no tiene posibilidades. De hecho, este mazo cicla las chozas como una locura. Vamos, como churros, diría yo. La verdad que es una locura increíble lo de este mazo con los ciclos. Madre mía, y se te complica, amigos. Aquí se te va a complicar la vida, pero vamos, de una manera que no es ni medio normal. Vale, el duendecito que pega por ahí, el duende gigante. Madre mía, lo que ha dolido eso, amigos. Te ha dolido en el alma, ¿eh? Lo que ha pegado ese duende no tiene sentido. Vale, y aquí seguimos con nuestras cositas, ¿vale? Al final la choza sigue pegando por ahí. Por lo tanto, no estamos nada, pero que nada mal, ¿vale? Vamos a tirar otra choza, diría yo. A ver si podemos por aquí. Y, perfecto, y cuidadito, amigos, porque eso corre y te pega, ¿eh? Ahí está. Tienes que tener muchísimo cuidado porque ese bichillo, el demoledor, el suicida, es una locura increíble lo que pega esa carta. Y ya ven, se ha quedado poco más hyping de tumbarle la torre, chicos. Vamos a darle caña por aquí. Vamos a enseñar los dos masitos. Y, como no, también vamos a conseguir por aquí, gente, lo que viene siendo el cubito, ¿vale? Cubito de la suerte. Que, bueno, nos va a tocar un épico. Por fin, gente. Por fin en un vídeo nos va a salir algo decente. Tenemos por aquí cubito épico. Claro que sí, compañero. A ver qué nos toca por aquí. En la cuenta grande nos toca cinco comodines legendarios. Que no está nada mal, ya que con esto podemos subir la máquina duende cuando la consiga, ¿vale? Súper bueno. De 10 pasamos a 15. Y, como ven, por aquí tenemos en este caso 2.000 copitas. Pronto vendremos ya, en este caso, con la máquina duende, ¿vale? Así que estaremos por ahí muy, muy prontito con esa carta. Y, como no, vamos a llegar hasta las 3.400 copitas que tenemos que darle caña porque el tiempo se nos echa encima, amigos. Chicos, dejamos los masitos por aquí. Déjame pasarme por aquí porque si no, no puedo enseñar los masos. Tenemos este primero con bombardero evo y bowling. Pueden cambiar, como digo, si les gusta jugar más agresivo. Pueden poner una excavadora de duendes, por ejemplo. Como win condition, por la maldición duende, por el bowling, como ustedes prefieran, ¿vale? Y en el segundo maso, exactamente igual. Pueden cambiar también, si quieren, una excavadora por cualquier carta. Digo una excavadora porque con la maldición duende, por ejemplo, tirar... Bueno, pueden llegar a usar un barril de duendes evo, si lo tienen. Yo, por ejemplo, no lo tengo, por eso uso el bombardero o el mago. Pero el barril de duendes evo, por ejemplo, puede ir muy bien. Pero no recomiendo cartas como los larris, con barril de esqueletos, cositas así. Porque ya saben que la maldición duende te los va a convertir en duendes, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con esas cartas muy, muy pequeñitas, ¿vale? Chicos, tenemos por aquí choza de duendes fiestera. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, si les ha gustado, nos venemos el viernes con los mejores masos por win rate para el desafío, para ganar todas las recompensas. Y como digo, tienen por aquí arriba muchísimos vídeos. Entre ellos, gran desafío de la Season 60, los mejores masos. Así que chicos, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Gente, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!